Las gotas de lluvia, hoy en este programa una salsa bonita, romántica, romántica para todos los enamorados porque hoy el chat está lleno de enamorados Vamos a bailar todo el mundo, para Raúl García, esta noche Con este tema nos vamos El Richard, el Rumba 64 y la Nueva Dinastía Échale Paquito 86 Escucha lo que dice, escucha el sabor Con este tema nos vamos Venga lo que dice Esta noche, no decimos adiós y no hasta la próxima de las series, para Lili Gonza Aquí viene lo que me gusta, aquí viene el sabor Pudiste haberme dicho que yo, que no sentía Salud para la Kika de la Progar y sus primos Daniel Ozano, Hernández y Yohana Yamile Para Lau Nieto Ajá, ajá Para Ana Costa Se cambia y todo tiene vida Échale mi Richard Échale mi Richard Para el Tito Conga Fui para ti Y Fácilmente Máquina favorita Col, 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 con los sonidos del momento Y Tito Conga Toda la banda, bienvenidos jóvenes Es más romántico para ti Para Lupillo Para el Tintán Y las chingonas Sí señor Diría mi padrino Que yo voy a los corazones Y en la pantalla Adelichamaco No es el rocío César Má César Má Nos vamos gente linda Hasta la próxima de la serie El impresionante es de los sonidos en México para ti Y los estelariz del barrio Máquina favorita Col, 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 con los sonidos del momento Vienes cuarenta personas No te vayas Vete hasta las cuatro de la mañana Hinchas pa' aquí Aquí sí nos corren César Má Dedícasela muy en especial Para mi amor Y la banda de Luma Sejotepe Adelichamaco La un nieto Lumi recente Preséntese en esa noche Échale destructor Échale con sabor Para Luis Roce Esta noche Para Lóunieto Para el Víctor K.L. Mi carnal Lupillo Toda la entrada de la blecha Para Pedrito Najera Échale Pedrito Najera Venga el sabor Esta noche llegó Pedrito Najera Toda su comitiva en los Estados Unidos Échale paz El poni de Iztapalapa Échale mi poni Toda la banda de Iztapalapa Que llevan los corazones Ese Paquito 86 Ahí va para mi esposa Elizabeth Cómo le gustan las franzas románticas Mi pequeña Lopita Angie Fernanda Con sabor Échale pa' atrás Dice Pudiste a verme Dicho que yo Con sabor Ése pone Iztapalapa Para Pedrito Najera Ése Paquito 86 Dice Sabroso Para mi amor Ariana Hasta Prado Sud y Tuzlan En el Estado de México Esta noche Raúl García Y Zapasalsa Con sabor En el rumbo 64 En los estelares del barrio Es noche en casa Con el padrón Bota del churro Fernando Viveros El destructor Sonido Nueva Dinastía Nueva Venga con sabor Ándale hasta las 4 de la mañana Ándale Paquito Juan Enrique Sonido Roger La nueva generación En el chamacos La dinastía Enrique Ander y chamacos Con el lupillo El tintán El chilunga El camarón Pinucho Manuel Y mi carnal Paquito 86 Una banda Entrada de la brecha Ander y chamacos No es celoso No es celoso No es celoso Y me caras No es celoso Un pianazo, André y Chamacos Que por tu culpa yo sin piedad André y Chamacos Así somos son En la nueva dinastía En la rumba 6-4 En la rumba 6-4 En la nueva dinastía André y Chamacos Raúl García, Paquito 86 Enamorado, enamorado Página favorita Con los sonidos del momento Y en el sabor del patrón Y en el sabor de la nueva dinastía Y en el sabor de la nueva dinastía Y en el sabor de la nueva dinastía Nueva mi estilo Dale con sabor Salud para Saúl García Esta noche Para Arce Hijos Sánchez Próxima semana Mis pelos En vivo y a todo color Esta noche La música del destructo Esta noche La nueva dinastía Salud para toda la familia mexicana Toda la banda de la brecha Ciudad del Gabacho Toda la comitiva con procesador Esa noche Para toda la comitiva En los Estados Unidos Pedrito Linajea Toda la Gabriela Hernández La San Felipe de Jesús Hoy y siempre El destructo El destructo Sonido Nueva dinastía Nueva Échale con sabor Sabor Viene el ritmo Viene el sabor Ajá Ese paquito 86 El viernes se va a las 6 de la mañana Dice Sabroso Erika Sánchez Dice Acábala Acábala mi Richard Cerro aromántico para ti Es amor Saludos muy necesarios Con mucho pero con mucho Amor Para mi pequeña Yo he Y Andrés Preséntese Mucha noche Andrés Chamacos Erika Sánchez Sí señor Regresamos a los celulares del barrio Nos vemos en la próxima de la serie Chamacos El impresionante de los sonidos en México para ti Barrio de la Guadalupe Charmán Ya nos vemos gente linda Muchísimas gracias Por estarnos acompañando Tras Malvaídas Este lado es del barrio Sí señor Así sabrosos Para mi señor padre El señor Juan Carlos Díaz El rey de la estructura en México Chamacos Andale La calidad Y la presencia se desigue Buena música Siempre en los celulares del barrio El destructor Fernando Viveros Y sus estelares Esta es la historia de mi vida Nascido y murió